La Policía de Investigaciones detuvo a 11 sospechosos de participar en el atentado incendiario en el que murió el matrimonio Luxinger-Makai en 2013. Queremos profundizar en este tema y nos trasladamos precisamente hasta los estudios de la Universidad Autónoma Televisión para conversar con el Intendente de la Región de la Araucanía, Andrés Joanet. Intendente, gracias por este contacto en este día, bueno, especialmente noticioso por la detención de estos 11 sospechosos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Intendente, lo primero que le quiero preguntar, la Intendencia decidió a nombre del Ministerio del Interior querellarse por delito terrorista. Finalmente, ¿qué significa agregar la frase delito terrorista a esta querella? Bueno, efectivamente hoy día hemos presentado junto al subsecretario de Interior subrogante, Luis Correa, una querella que efectivamente invoca conductas de carácter terrorista, fundamentalmente por el incendio que se produce y la muerte de estas dos personas, el matrimonio Luxinger-Makai, que termina, digamos, termina muertos, calcinados, y por tanto creemos que la gravedad que reviste este hecho, según nuestros abogados, daba justamente para poder invocar la ley de conducta antiterrorista. Ahora, bueno, esto marca un cambio también porque anteriormente se había juzgado, en este caso, el ataque incendiario, sin embargo no se le había añadido esta parte de carácter de delito terrorista. Lo que le quiero preguntar más allá de eso es, ¿cómo se llega a estas 11 personas? ¿Cuál fue el trabajo de la PDI? Y finalmente, claro, ¿cuán necesario era lo que pedía el ministro Burgos de tener un fiscal con dedicación exclusiva para la Araucanía? Bueno, a ver, el trabajo que hace la Policía de Investigaciones y que hace Carabineros permanentemente acá en la Araucanía respecto a este tipo de hechos, tiene que ver naturalmente con inteligencia y con hechos fundados respecto a los que ellos consideran para poder detener a este tipo de personas. Por tanto, es un trabajo investigativo que cuando usted me dice cómo se llega yo, lo que le puedo señalar respecto a este tipo de investigaciones es que se llega luego a un arduo trabajo a partir de hechos que se tienen para ser presentados naturalmente ante los tribunales. Nosotros entendemos, Matilde, y lo hemos dicho, este es un tema grave en la Araucanía, el tema de la delincuencia rural, sabemos que representa un 0,4% de todos los delitos que ocurren acá, pero son delitos que nosotros nunca hemos querido minimizar, al contrario, hoy día tenemos una serie de medidas justamente para atacar esto que la verdad nos pega en el corazón de la región, una región que justamente tiene grandes problemas y que tiene que preocuparse de justamente salvar estos grandes problemas y uno de estos ellos, pero debiéramos también preocuparnos de los problemas, otros problemas de fondo que también tenemos y lamentablemente estos otros temas nos ocupan mucho. Intendente, ¿cómo fue recibido esta detención por los mismos vecinos de la Araucanía? Porque me imagino que, claro, por un lado hubo celebración, pero también por otro preocupación. ¿Cómo vio la reacción usted de las personas? Yo, excúseme, no le podría responder eso porque hoy día he tenido una jornada común, como las tengo siempre, con mucho trabajo en terreno, de hecho vengo llegando de Teodoro Schmidt, una localidad hacia la costa donde, entre otras cosas, el 60% de la población se autorreconoce mapuche, donde tuvimos una actividad de una inauguración de una sucursal del Banco Estado, después de una reunión con la comunidad, estuve con algunos dirigentes mapuches también, porque estamos instalando fotovoltaicos en su agua potable rural, tuve varias reuniones, entonces yo no he podido percibir o tener una percepción de lo que está ocurriendo respecto de la ciudadanía, así que no le podría responder. Yo lo único que he hecho hoy día es, hemos presentado este CREI, y después he estado trabajando lo que son mis actividades habituales como intendente de la región, que son variadas. Pero en este caso, ¿tomó contacto con algún familiar de la familia Luxinger Macay? Mire, yo he estado llamando al hijo y no hemos podido contactarnos con él, mi jefe de gabinete se contactó con él y yo, terminando esta entrevista, lo voy a llamar porque lo hemos estado llamando y me imagino que lo llamó mucha gente y tenía naturalmente el teléfono desconectado en un momento, me da la impresión, mi jefe de gabinete habló con él y él quedó de recibir mi llamada a una hora determinada para yo poder hablar con él. Así que hemos estado naturalmente tratando de contactarnos con la familia, la policía de investigaciones lo hizo, justamente yo le instruí al director de investigaciones de acá, José Luis López, que lo hiciera, inmediatamente se produjera esto, y eso se produjo y yo espero conversar, terminada esta entrevista, con el hijo de la familia Luxinger Macay. Intendente, supimos de esto y de, claro, de estas 11 personas que fueron detenidas, pero son detenidas básicamente porque hay entre ellos uno que quiso entregar información, que el peso de la conciencia pudo más y durante los fines del año pasado, luego de lo que conocemos, un intento de suicidio, él decide confesar, decide contar. ¿Qué nos puede contar de esta investigación? Bueno, yo, para ser también muy claro, porque esto es parte del proceso que se está viviendo, un juicio que nosotros estamos naturalmente querellando, y por tanto yo preferiría no opinar justamente por cuestiones que uno diga, pueden también influir en el proceso. Por tanto, más allá de lo que ocurre y que ustedes conocen las noticias, lo que nosotros sí queremos siempre es que ojalá se haga justicia, que es lo que toda la sociedad quiere y espera. Y por tanto, en este caso, que es el caso de Luxinger Macay, que es un caso que afectó no solo a la Ucanía, sino a Chile, respecto de cómo mueren estas dos personas, que es naturalmente una herida que tiene esta región, que esperamos que estaría en algún minuto se cierre. No solamente se detuvieron a esta persona, sino también se encontró bastante material, digamos, armamentos. ¿Qué indica que hacía, digamos, este grupo? Porque también entre los nombres podemos identificar a muchos familiares entre ellos. A ver, yo lo dije el otro día producto de una persona que también en un acto de paz por la Araucanía portaba un arma. Las personas que están llamadas a portar armas son las policías de investigación y carabineros de Chile en un Estado democrático como es el Estado chileno y como es la Araucanía. Por tanto, no nos parece que ninguna persona tenga este tipo de armamento en su casa y, por tanto, nosotros naturalmente rechazamos. Este armamento va a ser parte también de la prueba investigativa, así que creo que es parte del juicio. No, no, como le he acabado de decir, no es improcedente tener armamento y no habla bien justamente de las personas que lo poseen. Intendente, usted ha dicho que en la Araucanía no hay terrorismo, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se entiende que se querellen por delito terrorista? A ver, una cosa, Matilde, y usted lo sabe también, porque usted ha vivido en Europa y lo que ha ocurrido en Europa es distinto a lo que está ocurriendo en la Araucanía, porque yo siempre he dicho que lo malo de nuestra región, y me lo dicen los dirigentes mapuches, es la estigmatización que hay en esta región. El terrorismo es muy distinto a una actividad o una conducta de tipo terrorista que está tipificada en nuestra ley. Y, por tanto, finalmente son los tribunales quienes definen eso. Pero la definición de terrorismo respecto de un territorio determinado es una cuestión demasiado grave para que ocurra, y eso lo hemos vivido en otras regiones donde sí podemos decir que ha habido. Cuando uno dice que el País Vasco, la ETA, producía esta situación en un territorio determinado, o las FARC en su momento, o Sendero Luminoso, es muy distinto a la situación que hay acá en la región de la Araucanía, donde hay una minoría de personas que generan actividades fundamentalmente delictuales y que estamos empeñados nosotros en atraparlas y también ponerlas a disposición de la justicia. Intendente, finalmente la última pregunta. ¿Hubo un problema en la detención de la única mujer que formaba parte de este grupo de 11 sospechosos que fueron detenidos durante la madrugada? Porque se trata de una amachi. ¿Hubo algún problema puntual en ese caso? ¿Algo que no estuviera cumpliendo la PDI con relación al modo de detener a esta persona? Según lo que me informa investigaciones desde el primer momento, a las 3 de la mañana no hubo ningún problema. Estuvo incluso el Instituto de Derechos Humanos, quien se contactó con estas personas, estuvo ahí y señalaron que no hubo ningún problema. Así que yo puedo señalar lo que me dicen investigaciones. Si usted me permite, Matilde, una información que yo quería enxergar, producto de que yo he dicho cosas que de repente parecen polémicas cuando digo que no hay conflicto, etc. Hace unos días apareció una encuesta de la Universidad de Agoportales que usted debe manejar, que da cifras muy interesantes respecto de una cosa que yo he ido percibiendo. Nosotros hicimos una cosa que se llamaron los diálogos ciudadanos, donde participaron 5.000 dirigentes, de los cuales muchos eran de origen mapuche. Y señalaban una cosa, que no veían el conflicto. Y yo quiero decirle, aquí tengo la encuesta, si usted me permite, dos segundos. Dice la pregunta, el conflicto asociado, acá está, a demanda mapuche preocupa más a los encuestados no mapuche que a los mapuche. Un 19% a los que se dice no mapuche le preocupa y un 12%. Y después dice, la delincuencia preocupa más a los mapuche que al no mapuche. Y una última cosita, entre los encuestados mapuche, la demanda a los pueblos respecto de la reivindicación es un 34% dice estar comprometido. Mientras que un 49% dice estar nada o algo comprometido. Le digo esto fundamentalmente porque hay una serie de mitificación de cuestiones que pasan acá en la Araucanía. Y que a mí, en mi percepción, cuando yo recorro las comunidades, vengo llegando a una, como le digo, a Teoro Schmidt, donde la mayor cantidad de población, es decir, hay un solo tema que aparece en esta encuesta. El tema de trabajo y pobreza. El tema de la falta de oportunidades. El tema que nosotros tenemos un 15% de nuestra población sin agua potable. El que nosotros tenemos hoy día que preparar esta región para ser una región productiva y no ser la más pobre de Chile. Esos son los temas de fondo de nuestra región. Y yo quisiera que por ahí empezáramos a caminar. Y hemos estado caminando en eso. Hace tres semanas tuvimos una reunión, como nunca se había hecho en esta región, con todos los parlamentarios, de todos los partidos políticos. Después, con todos los consejeros regionales, donde nunca también se había realizado una reunión para tratar estos temas. Y ayer me reuní con casi todos los alcaldes para justamente ver cómo encontramos, entre todos, no un lugar común al final de este camino, sino que justamente un derrotero común. Y déjeme decirle algo. Yo estoy viendo Luba al final de este túnel. Yo creo que tenemos que tener esperanza en esta región. Pero para eso tenemos que construir más puentes. Y justamente desterrar la violencia de nuestra región. La violencia solamente representa a una minoría de la minoría de la minoría. No, como dice justamente la CIPRI, como dice la propia percepción, pero hoy día las propias encuestas hechas a la Araucanía no representan a esta región. Intendente Yonet, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la tarde, por este caso que, claro, se ha convertido en noticia nacional. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a usted. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!